Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. 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 Amén.